Y aquí estamos en otro rincón de nuestro estudio, en este último bloque, recibiendo a Chipy Hamel. Bienvenido. Gracias, gracias. Dominicano, radicado en Uruguay, le vamos a preguntar todo, obviamente. Músico, músico, primero que nada. Gracias a Dios. ¿Qué? ¿Me contabas qué es la música que haces? ¿Es? Hago rap, lo que es hip hop y reggaetón. Ahora mismo estoy haciendo reggaetón por el tema de que estoy acá en el Uruguay y hay un público masivo que consume reggaetón. Pero en realidad lo mío es, mi cultura es rap. Es rap. En realidad. Pero acá estás explotando el reggaetón. Y sí, hay que probar diferentes estilos a ver que se le pegue a uno. ¿Qué publicidad hizo el Ministerio de Turismo Uruguayo para que haya tanto dominicano acá en Uruguay? Sí supera que en realidad yo no sé, porque yo vine por el tema de que mi hermano está acá. Y mi madre quería que yo viniera a visitar a mi hermana. ¿Y viniste a visitarla y te gustó? Me quedé. ¿Te gustó? Cuando a ella la llamo, le digo, venga a un cámara de aeropuerto, que era relajando, y yo estaba de joda con ella, descansándola. Le digo, no, estoy acá. Cuando llegó, empezó a llorar mi hermanito. Qué divino. Bueno, ¿y cómo es para un joven? Ahora sos joven, pero empezaste más joven todavía, los 17. Sí, empecé a finales del 2006 y principio del 2007 lo que es en la música. Aproximadamente voy para 11 años ya en la música. Bien, bien. ¿Cómo es insertarse en el medio musical uruguayo un dominicano? Aquí en Uruguay es un poquito complicado, porque todavía lo que es el hip hop, el rap, el reggaetón, no ha explotado como debe de ser. Se me ha hecho un poquito incómodo entrarme, pero como se dice acá, remándola, voy entrando. Está como más para la parte de baile, de diversión, que de ir de recital, de grupos, de banda, ¿o no? No, no, porque, ¿qué te digo? El músico tiene que experimentar todo tipo de etapas. Sí, tengo que experimentar esa etapa de ir a tocar con bandas, digamos, a un teatro. Sí, yo lo experimento, porque el músico no es músico si no experimenta ninguna rama del género. Bien, bien. Esa es mi forma de pensar. Y acá, ahora, estás trabajando, ¿cómo? ¿En privado, en fiestas, en...? ¿Cómo te explico? Ahora mismo no he tocado, porque me estoy organizando un poco en el tema de haciendo mi álbum. Y, ¿qué te digo? Dándome un poco a conocer, como es el medio televisivo, la radio, periódico, todo, para cuando explote el tema de ir a tocar, ya sepan quién es. Ya sepan quién es. ¿Viniste con un amigo también? O sea, que estás formando una banda. Sí, el Kelvin, el... ¿También dominicano? Como decimos, sí, full, full mío. ¿Y se vino también, porque viniste vos? ¿Se vino para acá? No, si supiera que lo conocí acá. Sentirá. Sí, que lo conocí acá. Bueno, maravilla, ¿cómo hiciste? ¿Cómo? Yo he trabajado en un boliche... Si querés, contadme. Yo he trabajado en un boliche de DJ. Ajá. Siempre, desde que llegué acá, me ha gustado ser introvertido, amistoso, alegre. Fiestero. Sí. La joda, como dicen. Lo conocí, él le gustaba como yo pasaba la música hace tres años ya, digamos, en pocas palabras, hasta el sueldo y está conmigo. Donde quiera que me muevo, tal vez, le digo, mira, voy a tal baile a tocar, así, o sea, a pasar música y él va. Bueno, y estás, pero estás pinchando fijo en algún, estás pasando música en algún lugar fijo o ya terminó. Hay mucha demanda en los boliches dominicanos y no tengo uno en específico todavía. O sea, que vas picoteando. Pero se pica. Claro, pero tenés, por ejemplo, una página web o algo, una Facebook, algo que la gente... No, si supiera que lo mío en realidad es más música. Yo por el tema para que me entre plata. No, 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 vale, pero bueno, para que te entre plata tenés que difundir lo que haces. Ah, no, no, sí, sí, mi página oficial es que es... ¿Cómo es? Chip y Hammer, la pijama. Página oficial del Club de Fan también, Chip y Hammer. Y el otro Facebook, tengo tres, es Chip y Hammer. Y el Instagram es la pijama. La pijama. Ahí es donde la gente puede encontrar, por ejemplo, si vas a tocar este fin de semana en algún boliche, ahí lo publicás para que la gente te empiece a conocer. Todo eso, yo le doy una publicidad, Bálvara. Muy bien, muy bien. Entonces, a estar atentos en cualquiera de esas páginas de Facebook, se pueden meter y ver dónde estás en el fin de semana para ir a conocer. Y yo, si, a donde quiera, si me están apoyando, todo. Perfecto. Uruguayo, dominicano, colombiano, como sea. Perfecto. Iremos a bailar con tu música, entonces. Muchísimas gracias, Chip y Hammer. Nosotros seguimos, seguimos. Todavía no terminamos. Hay más Día a Día, juntos. Chip y Hammer, la pijama. Ah, no, no, no. Contigo yo lo hago fácil, tú nunca tienes cuarto pa' pagar los niveles.